Vamos a hablar de la selección boliviana preolímpica porque anoche tuvo un partido lindo frente a la selección de Brasil y nos ilusionamos porque Bolivia tenía la posibilidad de ganar y finalmente hizo un gran partido pero no le alcanzó, perdió 5 a 3 el equipo boliviano. En el estadio centenario de la selección boliviana jugó su tercer partido en el torneo preolímpico, perdió ante Brasil 5 a 3 pero jugando un muy buen partido. Comenzó ganando la verde amarela a través de Anthony dentro del área simplemente para empujar el balón y de esa manera vencer la portería de Rubén Cordano. El segundo tanto llegó al minuto 16, Mateo Cuña dentro del área para aumentar a 2 la diferencia. Al minuto 20 la reacción de la selección boliviana, Víctor Ábrego luego de la gran asistencia de Henry Vaca para definir y de esa manera decretar el 2 a 1 parcial. Renacía la esperanza en la selección nacional. Al minuto 39 el lateral derecho de la selección brasileña, Guga, gana el fondo y definía así para concretar el 3 a 1. El último partido de la selección boliviana será ante Perú, a quien debe derrotar mínimamente por 2 a 0 y esperar de que Brasil no pierda ante Paraguay. De esa manera la verde podría avanzar al cuadrangular final. A los 61, Reinier, el nuevo jugador del Real Madrid, concretaba el 4 a 1 parcial para la alegría de los seguidores de la verde amarela. Nuevamente Bolivia le tocó remar desde atrás. La presencia de Víctor Ábrego nuevamente. Minuto 71 para concretar el segundo gol en su cuenta personal y el segundo para la selección boliviana. 4 a 2, 8 minutos después, luego de esta asistencia de Saldías que había ingresado en la segunda etapa, Sebastián Reyes se va al ataque y con este cabezazo por encima de Guga, batía al portero Iván. Pepe decretaba el 4 a 3 en este emocionante partido. Gran rendimiento de la selección dirigida por César Farías. Sin embargo, cuando se jugaban 5 minutos de adición sobre los 95, Pepe decretaba el 5 a 3 final. Con este resultado Brasil asegura su clasificación al cuadrangular final, mientras que Bolivia continúa con vida en el torneo preolímpico. A pesar de que el rival no sabía lo que jugábamos, bueno, nosotros venimos con esta ambición de ganar y se nos dio en el trabajo en el transcurso de la semana. Y en estos partidos lo estamos demostrando que somos iguales, iguales, enfrentamos a ver que hay selección. Como sea, tenemos la garra, el corazón y los juegos que tenemos.